Entonces, para que nosotros podamos analizar de mejor manera lo que representan los autómatas finitos, nosotros tenemos que empezar a ver lenguajes formales y también tenemos que aprender a hacer y trabajar con expresiones regulares, ¿ok? Primero, vamos a ver aquí que tenemos una relación entre diferentes teorías y esta relación no es que las teorías surgieron así exactamente. Las teorías se fueron planteando de manera separada, de hecho surgieron en diferente tiempo, pero hubo autores posteriores que hicieron la equivalencia, establecieron equivalencias. Nosotros hasta aquí hemos estado viendo principalmente lo que son los autómatas finitos, ¿ven? Esta primera parte que se corresponde con toda la teoría de autómatas. Ese es el primero con el que hemos estado trabajando. Y como ustedes pueden ver, hay otros autómatas, hay muchos más que esos, o sea, hay más que nosotros no vamos a estudiar todos en el curso, vamos a ver como de los más relevantes y los clásicos que se abordan. Pero eventualmente existen muchas variantes de los autómatas y muchos más temas particulares y especializados que se pueden estudiar en teoría de autómatas. Por otra parte está todo lo que representan los lenguajes regulares, todo lo que son los lenguajes formales, ¿no? No solo los lenguajes regulares, sino los lenguajes formales abarcan también una mayor cantidad de definiciones de lenguajes que estos hay también como sus particularidades en el estudio de lenguajes o en lenguajes formales. Y la tercera rama importante, área de estudio importante que nosotros debemos abordar en teoría de la computación es las gramáticas. Y aquí en las gramáticas pues están colocadas particularmente estas tres que son gramáticas regulares, gramáticas libres de contexto, gramáticas sin restricciones, pero hay más tipos de gramáticas. Todo esto se debe a que en los años 50, a raíz de una publicación de Noam Chomsky, quien publica los fundamentos matemáticos de las gramáticas, hay un acelerado desarrollo en correlacionar gramáticas con lenguajes y también correlacionar autómatas con gramáticas y así sucesivamente. En 1958 Chomsky y Miller hicieron un estudio mediante el cual mostraron que había las gramáticas de tipo 3 son equivalentes a los autómatas finitos, ¿sí? Esto es una como correlación equivalencia posterior a cuando ya existían los autómatas que surgen primero y que también cuando ya existían las gramáticas. También en el caso de Chomsky y Schutzenberger en 1963 demostraron que las gramáticas de tipo 2 equivalen a los autómatas con pila o a los autómatas que manejan pila. Y en 1964 Kuroda descubre que los lenguajes de tipo 1 son reconocidos por los autómatas linealmente agotados. Entonces, ¿qué significa esto? Que entre los años 50 y 60 hubo un acelerado desarrollo en las equivalencias entre teorías, ¿ok? De tal forma que existe ya una correlación más demostrada de diferentes teorías que son las gramáticas que son las gramáticas regulares permiten generar lenguajes regulares y los lenguajes regulares son procesados por autómatas finitos, ¿sí? Lo mismo sucede con las gramáticas libres de contexto permiten generar lenguajes libres de contexto y estos a su vez son procesados son procesados mediante el autómata que es el autómata de pila. Las gramáticas dependientes de contexto son las que generan lenguajes dependientes de contexto y para estos también existe un autómata particular que es el linealmente acotado. Y finalmente pues tenemos las gramáticas sin restricciones, los lenguajes sin restricciones, y el automata que permite la representación de estos lenguajes o el procesamiento de estos lenguajes que son sin restricciones es la máquina de Turing. En este curso nosotros tenemos contemplados precisamente, pues empezamos con los tipo 3, tipo 3 es porque es esta clasificación que pone Noam Chomsky respecto a las gramáticas, ¿no? Sin embargo, posteriormente vamos a ver cómo estos lenguajes son los más restrictivos o los que tienen menor capacidad de representación. Entonces son como el conjunto más pequeño de lenguajes, porque también lo podemos ver como conjuntos. Entonces, nosotros ya por supuesto comenzamos con los automatas finitos y ahora vamos a estudiar los lenguajes regulares porque son los que se corresponden con el automata finito. Y posteriormente vamos a ver las gramáticas regulares, ¿ok? Enseguida veremos los autómatas de pila, los lenguajes libres de contexto y las gramáticas libres de contexto. Todo lo que está en el tipo 1 no está contemplado en el curso. Si el tiempo nos lo permite, pues podemos abrir ahí un, digo, no está como uno de los temas que se consideren, ¿no? Pero, pues son una variante de las de tipo 2, una variante, ¿ok? Entonces, el estudiar las de tipo 2 o los lenguajes libres de contexto permite de forma muy sencilla moverse hacia el siguiente nivel. Y por último, bueno, las que son, estas son las que también vamos a ver, las de tipo 0, que son las gramáticas sin restricciones para la representación de lenguajes sin restricciones y las máquinas más, las abstracciones más poderosas que hay que son la máquina de estudio. Entonces, de esa manera es como está el curso, ¿ok? Y pues aquí, aquí estamos en este punto. Entonces, para que nosotros podamos ver los lenguajes regulares, ahora sí, vamos a estudiar las expresiones regulares, ¿ok? Bien. Entonces, este, bueno, veremos hoy qué son las expresiones regulares y haremos unos ejercicios con expresiones regulares. Primero, es muy importante decir que una expresión regular es aquella que nos permite describir un lenguaje regular. Suena así como muy obvio, pero son una forma de operativizar, es como un tipo de álgebra que nos va a permitir representar lenguajes en una notación más sencilla, más adecuada, ¿sí? Entonces, una expresión regular es aquella que permite precisamente describir a un lenguaje, describirla, describir el lenguaje además en una notación bastante más abreviada, ¿sí? Es una herramienta que nos permite representar patrones. Ustedes, más adelante, o incluso a lo mejor ya lo han hecho, existen en muchos lenguajes de programación el tratamiento de expresiones regulares. En las expresiones regulares, bueno, yo las he visto en Java, hay librerías completas para tratar con expresiones regulares, en Python, librerías para trabajar con expresiones regulares, y en muchos otros lenguajes se ofrecen esa clase de recursos, porque es un recurso muy útil para todo. Si ustedes están haciendo compiladores, o si están trabajando con descripción de lenguajes, o si están trabajando con procesamiento de lenguaje natural, entonces las expresiones regulares les van a facilitar muchísimo ese procesamiento o esa identificación de patrones. Una de las áreas, precisamente, que más se aprovechan las expresiones regulares, es este tema que tiene que ver con patrones de búsqueda. Ustedes saben muy bien que ahorita hay mucho desarrollo de buscadores cada vez más inteligentes, y los buscadores inteligentes, pues prácticamente están desarrollándose a base de la identificación y descubrimiento de patrones, ¿no? ¿Para qué? Pues para la recuperación de información, por ejemplo, para recuperar documentos, para la bioinformática, por ejemplo, hay áreas muy importantes, y no se diga actualmente, en donde se trabaja con cadenas de genes, ¿no? Entonces se buscan patrones en los genes que permitan identificar aspectos comunes, diferentes, anormalidades, evoluciones, etcétera. También se hace mucho el uso de patrones de búsqueda en bases de datos de gran volumen, volumen, ¿no? De volúmenes inmensos de datos. Y bueno, pues también ustedes habrán visto patrones hasta en comandos de sistemas operativos. Entonces ahí hay el uso de expresiones regulares, es un recurso muy recurrido en computación en general para muchísimas áreas en donde se quiere encontrar un patrón particular que se repite n veces o que se descubre el patrón en alguna cadena de información, ¿ok? Aquí vamos a ver un ejemplo de una búsqueda en un texto con una expresión regular. Aquí, por ejemplo, esta expresión que tenemos de A, signo de interrogación, signo de interrogación, B, C, de la F, de la K, significa, ¿no? Esta es una expresión que representa a todas las cadenas de texto que comienzan, pues, con una A, ¿no? Comienzan con una A, seguida de dos caracteres que son abiertos, o sea, pueden ser cualesquiera dos caracteres, seguida de B, C, o sea, los dos caracteres en ese orden exactamente, y finalmente un rango de caracteres que va entre la F y la K. Esta es como una expresión, ¿sí? Esta es una posibilidad de uso de una expresión. Entonces, bueno, desde la teoría de la computación, por supuesto, como nosotros hemos visto en las máquinas, en los autómatas finitos, vamos a trabajar con cadenas, ¿no? Porque el automata finito utiliza como recurso esencial para procesar la palabra, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a revisar con respecto a cada palabra si un lenguaje que está descrito por una expresión regular, pues, si esa palabra es o no, este, pertenece a ese lenguaje, ¿no? Por ahí va este tema de ver expresiones regulares. Bien, entonces, el objetivo de una expresión regular es que se puedan representar todos los lenguajes definidos sobre un alfabeto. Entonces, vamos a ver esta parte, siempre partimos de un alfabeto, el alfabeto es el que tiene el conjunto de símbolos que están permitidos, y vamos a ver, además, unos operadores que me van a permitir formar las palabras o cadenas, como ustedes quieran considerar. Entonces, para eso, nosotros tenemos lo que son los lenguajes primitivos y los operadores, ¿ok? ¿Cuáles son, primero, los lenguajes primitivos? Tenemos, como lenguaje primitivo, pues, el lenguaje vacío. El lenguaje vacío, ahorita lo vamos a ver, más adelante nuevamente está, es el conjunto vacío. El conjunto vacío es el lenguaje vacío. El lenguaje formado por la palabra vacía es un conjunto con un símbolo vacío. Ese es un lenguaje cuyo elemento es una palabra vacía, ¿ok? Y también los lenguajes que se corresponden con los distintos símbolos del alfabeto. Entonces, básicamente, una expresión regular puede ser el símbolo A. Vamos a suponer que tenemos un alfabeto que tiene un símbolo A, nada más. Entonces, esta A pertenece a este alfabeto y también esta A solita, esta A, ya es una expresión regular. La cadena vacía también es una expresión regular. El conjunto vacío es una expresión regular. Estos son los tres elementos básicos de lo que es una expresión regular. Pero además, vamos a ver que tenemos operaciones, o más bien dicho, operadores y operandos en las expresiones regulares. Entonces, este signo de más que ven aquí es una unión. Este es más o menos lo mismo que la unión de conjuntos, pero aquí lo vamos a ver con un más, porque esta es una expresión regular. La concatenación es un puntito que va en medio. En algunas ocasiones no me sale muy bien en la diapositiva, pero este es un puntito. Puede estar o no estar. Cuando ustedes tienen una concatenación, por ejemplo, vamos a suponer que el alfabeto estuviera formado por A, B. Una concatenación cualquiera sobre este par de símbolos pudiera ser A, A, B, A, B, A, B, B, A. Esas son, y estas están siendo concatenadas. Esto sería lo mismo que decir A concatenado con B, perdón, con A. Este no es, es A concatenado con A, concatenado con B. Este es A concatenado con B, concatenado con A. Entonces, hay una concatenación. Ahora, puede existir una concatenación de dos palabras, ¿ok? Eso es, este es un operador posible porque una es una expresión regular y la otra también es una expresión regular y esta es una expresión regular. Está este operador, que es como cierre o exponente. El operador, quiero que vean que este es un operador unario. Unario significa que aplica solamente sobre el operando inmediatamente anterior, a donde aparezca. Ahorita vamos a ver algunas opciones, ¿no? Pero si ustedes tienen A asterisco, pues el asterisco es sobre la A. Pero si tienen A más B asterisco, el asterisco va sobre toda la expresión que es A más B, ¿ok? Y también existen los paréntesis. Este es otro operador que permite agrupar expresiones, ¿ok? Entonces, son cuatro operadores básicos los que nosotros vamos a ver. Y un aspecto muy importante. Para nosotros, el asterisco puede tomar, este es un exponente que puede tomar valores desde cero hasta cualquier número entero positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar y vienen más ejemplos, ¿eh? Nada más es para ir conociendo bien los operadores que nos van a permitir trabajar con expresiones regulares. Entonces, como estábamos platicando en la introducción, nosotros tenemos que aprender a movernos entre las equivalencias, ¿no? Entre los lenguajes, las expresiones regulares y los autómatas. Entonces, vamos a partir ahorita de un enfoque de trabajar con expresiones regulares y movernos hacia el lenguaje. Pero la traducción podría ir en cualquier sentido. De un lenguaje encontrar la expresión regular. De una expresión regular encontrar el lenguaje. O de una expresión regular encontrar el autómata. O de un autómata encontrar la expresión regular. Es decir, que hay, como ustedes vieron, en los antecedentes estas son equivalencias, ¿ok? El tema es moverse entre estas equivalencias. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, un lenguaje regular, ¿sí? Ahora sí, el lenguaje regular formalmente es un lenguaje regular si y solo si cumple con estas condiciones. Uno tiene al menos una gramática regular que lo produce. Esa es una forma de decir, este es un lenguaje regular. ¿Por qué? Porque existe la gramática regular que lo produce. O un lenguaje regular lo es porque puede ser reconocido por un autómata finito. O un lenguaje regular lo es porque existe una expresión regular R que representa a todas las cadenas de ese lenguaje. Vean lo que es la definición entonces de un lenguaje regular. El lenguaje, a diferencia de la expresión, ¿ok? El lenguaje estaría representado como en conjuntos. Vamos a ver. Aquí tenemos, esta L pues nos está diciendo que este es el lenguaje. El lenguaje, entre paréntesis, tiene la A. Ese es el lenguaje de esta expresión regular. Eso es lo que significa el lenguaje de la expresión regular, cuya expresión pues lo único que contiene es un símbolo. Entonces, el lenguaje de esta expresión regular es igual a, pues en la forma de conjuntos, solamente al símbolo A. La única palabra que está en este lenguaje es la A, porque este es el lenguaje de esta expresión regular, que es la palabra vacía o símbolo vacío, es el conjunto formado por el símbolo vacío. El lenguaje de la expresión regular, que es el conjunto vacío, es el conjunto vacío. Entonces, sí quiero que vean una diferencia importante. Existe el lenguaje de la palabra vacía y el lenguaje vacío, ¿ok? Y no son lo mismo, aunque pareciera, pero no son lo mismo. También tenemos entonces la posibilidad de desarrollar el lenguaje de una expresión regular con un operador, como este. Este lenguaje de R1 más R2 es lo mismo que el lenguaje de R1, unión, recuerden que el más se traduce en una unión, unión con el lenguaje de R2. Y ambos siguen siendo R1 y R2 son expresiones regulares. En el caso de la concatenación, que aquí quedó medio feo, pero esa es la concatenación, es el lenguaje de esta expresión regular, que es R1 concatenado con R2, es igual al lenguaje de R1 concatenado con el lenguaje de R2. Y el lenguaje de una expresión regular, que tiene el exponente, es igual al lenguaje de esta expresión, y el exponente puede salir, ¿ok? Vamos a ver cómo se opera con estas formas de representar a los lenguajes. Bien, voy a ir haciendo estos ejemplos. Bueno, los primeros están sencillos, ya cuando empiecen algunos ejemplos más complejitos, entonces ya me voy a mover al pizarrón, ¿ok? El primero es sencillo, ¿ok? El lenguaje de la expresión A asterisco es igual a el conjunto A y el asterisco por fuera. Este es para decir, describir por extensión y por comprensión los lenguajes de las siguientes expresiones. Quiere decir que nosotros vamos a desarrollar el conjunto, ¿ok? Cuando se les pida describir por extensión, vamos a desarrollar todos los miembros de ese conjunto o todas las palabras posibles que pertenecen a ese conjunto que es un lenguaje, ¿ok? Y por comprensión o descripción, pues significa que tenemos que hacer una traducción hacia una notación formal abreviada, ¿ok? Entonces, en el primer caso, fíjense, por extensión, ¿cómo se hace? Recuerden que el asterisco significa del cero al uno, ¿ok? Siempre que ustedes tienen una a con un exponente cero, aquí no es uno, ¿eh? Esta no es un álgebra tradicional. Esta es la palabra vacía o el símbolo vacío. La a a a la cero es esto, la a a la uno es a, a a la dos es a, a, porque son concatenaciones, ¿ok? Entonces, como el asterisco es un operador que significa que va del cero hasta n, entonces, si comienza del cero, la primera opción que tenemos es la palabra vacía. Vean, aquí aparece la palabra vacía. La segunda opción que tenemos es una sola a, la que sigue dos as, y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Pues hasta una n en el infinito. Entonces, esta descripción que tenemos aquí se le conoce como por extensión. Esto es la descripción por extensión. Y la descripción por comprensión de este lenguaje quedaría así. Es una. El lenguaje de la expresión a asterisco es igual a a a la n, tal que n es mayor o igual a cero. Y con esto se contempla todo esto, o sea, tenemos desde el vacío hasta a la n, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo, digamos, el más básico, pero esta es por extensión y esta es por comprensión. Ok, bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos este. Bien, aquí, bueno, aquí vamos a hacer este y los demás. Aquí tenemos esta expresión que dice el lenguaje de a más b. Este, bueno, en general, lo que se les va a plantear a ustedes es, describe por extensión y por comprensión el lenguaje que representa la siguiente expresión. Así, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que hay que ver es que esto ustedes lo pueden separar en el lenguaje de a unión, el lenguaje de b. ¿Sí? Ay, perdón. Esto va así. Esto es lo primero. Bueno, el siguiente es que de aquí ustedes pueden decir como el lenguaje, este lenguaje de a es igual a a unión con el lenguaje de b, que es b. Entonces, esto va a ser igual por extensión a a coma b. Y por comprensión, pues ya no tiene ningún sentido, porque por comprensión este lenguaje estaría formado por a coma b. Y listo, ¿sí? Entonces, esta es una expresión más o menos sencilla, pero el conjunto, el lenguaje, pues tiene solamente dos palabras, que son a y b. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, nuevamente está una expresión. Hay que ver el lenguaje por extensión y el lenguaje por comprensión. Entonces, este lenguaje, este, vamos a verlo aquí, sería igual a el lenguaje de a más b, concatenado, vean, concatenado con el lenguaje de a asterisco, ¿sí? Esto que está aquí, esto, aunque no se vea, es una concatenación, y este asterisco aplica solamente al símbolo a, no a toda la expresión. Esto es muy importante en dónde aparece el asterisco. Bien, enseguida, entonces, podemos ya desarrollarlo más y decir que este lenguaje de a más b es lo mismo que, como le hicimos arriba, el lenguaje de a unión con el lenguaje de b. Esto, por supuesto, que va primero antes de hacer la concatenación con este lenguaje de a. ¿Ok? Como lo vimos en la parte de arriba, podemos sustituir toda esta primera parte, el lenguaje de a unión con el lenguaje de b, con el conjunto formado por a, coma, b, concatenado con este que, traducido a su expresión en conjuntos, es lo mismo que a y el asterisco. ¿Ok? Este de aquí se convierte en esto. Entonces, vamos a desarrollar primero el que tiene el asterisco. Vamos a hacerlo. Entonces, esto es igual a, coma, b, concatenado con a asterisco. Recuerden que significa a a la cero, a a la uno, a a la dos, así sucesivamente hasta a a la n. Por lo tanto, a a la cero es el símbolo vacío. Luego, una sola a, dos a's, tres a's, puntos suspensivos, hasta a a la n. ¿Ok? Entonces, ahora, como ya tenemos los dos conjuntos, ya puedo hacer la operación de concatenación. La concatenación sí tiene orden. Aquí, el orden se afecta. Esta no es una multiplicación cualquiera, ni mucho menos. Yo voy a poner siempre el, un elemento del primero con uno del segundo. Uno del primero con, y así sucesivamente, y luego, después van los, del segundo elemento con el primero, segundo elemento con el segundo, así. Entonces, para el primer caso, nosotros tendríamos a y vacío es a. O sea, es a concatenado con vacío es a. a concatenado con a da a a. a concatenado con doble a, pues tres a's. Y así sucesivamente, hasta a concatenado con a a la n es lo mismo que a a la n. ¿Ok? Esto es lo mismo. Y aquí, puedo cerrar, dado que esta es una coma que viene de una unión, entonces yo puedo decir, y esto es una unión. Para hacer la siguiente concatenación. ¿Ok? Unión, b con vacío es b, b con a, b a, b a a, b tres a's, y así sucesivamente, hasta b con a a la n. Entonces, el conjunto en total, pues puede quedar expresado por extensión, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, lo pueden poner en este orden o en cualquiera que ustedes gusten, como estas tienen puntos suspensivos, puede quedar así, a, a a, tres a's, tres puntos suspensivos, a a la n. Luego, b, b a, b a, b a a, hasta b a a la n. Entonces, todo esto fue por extensión. Y por comprensión, entonces, este lenguaje sería igual a que esta parte, lo que ustedes pueden hacer es encontrar los elementos máximos, ¿no? Con estos dos elementos máximos podemos establecer una definición por comprensión, que este lenguaje es el conjunto de a a la n, tal que n es mayor o igual a cero. Y también unión con b con a a la n, tal que n sea mayor o igual a cero. De esta forma, ustedes pueden dejar la descripción por comprensión. ¿ok? ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta expresión que tenemos aquí, que es cero y uno, ¿a qué es equivalente? ¿ok? Entonces, este lenguaje de cero, uno asterisco, es equivalente al lenguaje de cero concatenado con el lenguaje de uno asterisco. Entonces, esto es igual, el lenguaje de cero, básicamente es el conjunto cero, formado por el símbolo cero, concatenado con el lenguaje de uno asterisco. Ya sabemos que uno asterisco va a ser equivalente, esto es equivalente a uno asterisco. Entonces, este uno asterisco es símbolo vacío, uno, 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 así sucesivamente hasta uno a la n. Entonces, la concatenación de este con cada uno de estos es igual a cero y vacío, cero, cero y uno, cero, uno, uno, cero, uno, 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 y así sucesivamente hasta cero, uno, a la n. Entonces, esto es por extensión y por comprensión, entonces, este lenguaje estaría definido como integrado por cero, uno, a la n, tal que n sea mayor o igual a cero. ¿Ok? Bueno, vemos un siguiente ejemplo. Ok, vamos a hacer este, entonces, este lenguaje estaría formado por por el lenguaje de cero más uno concatenado con el lenguaje de uno, cero, asterisco. Esto es igual, este, como ya sabemos, es el conjunto formado por cero, coma, uno, concatenado con este lenguaje de uno, se traduce en el lenguaje de uno, concatenado con el lenguaje de cero, asterisco. Por lo tanto, nuestra expresión quedaría como cero, coma, uno, concatenado con uno, concatenado con este cero, asterisco, es vacío, cero, 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 y así sucesivamente hasta cero a la n. Entonces, haciendo la operación de concatenación, que vean que aquí ya son tres elementos, tenemos que poner, este es cero, uno, y vacío, es cero, uno, cero, uno, cero, luego, cero, 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 tres ceros, y así sucesivamente hasta cero, uno, cero, a la n. ¿Ok? Esto, bueno, vamos a ponerle aquí una coma porque vamos a hacer la siguiente concatenación, podemos hacerla en unión y con eso, esta coma, la coma viene de un más, el más es una unión, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la otra. La que sigue es para este uno, entonces tenemos uno, uno, y vacío, es uno, 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 cero, uno, uno, cero, cero, uno, uno, tres ceros, y así sucesivamente hasta uno, uno, cero, a la n. ¿Ok? Entonces, su expresión por extensión, su representación por extensión, puede quedar incluso representada como con una unión, entonces pueden dejarlo en por extensión. y por comprensión, este sería igual, vamos a tomar nuevamente las expresiones en su, digamos, máximo, ¿no? En su representación máxima. Estaría con el cero, uno, cero, a la n, tal que n sea mayor o igual a cero. Unión con, uno, uno, cero, a la n, tal que n sea mayor o igual a cero. ¿Ok? Y este sería por comprensión. Las expresiones regulares nos van a servir en el procesamiento de todos los lenguajes. ¿Ok? Recuerden que las expresiones regulares permiten la representación de lenguajes regulares, siendo los lenguajes regulares los más restrictivos, ¿sí? Pues las expresiones regulares nos van a, las podemos seguir usando en los demás lenguajes. en los demás. ¡Gracias!